Rusia se encuentra en busca de nuevos aliados en Asia, y es que el presidente ruso Vladimir Putin visitó Hanoi, capital de Vietnam, para mantener una reunión con el presidente Tolan, en donde firmaron 11 acuerdos de cooperación en materias de energía, ciencia y educación, y además suscribieron una declaración conjunta en la que se comprometieron a profundizar en su histórica relación, y entre ellos destacaban hasta cuatro en materia educativa, tanto entre organismos gubernamentales como universidades, así como documentos en materia de energía nuclear y prevención de enfermedades. Al discutir la situación en la región de Asia y el Pacífico, se expresó el interés mutuo en construir una arquitectura de seguridad confiable y adecuada en la región de Asia y el Pacífico, basada en los principios de no uso de la fuerza y la solución pacífica de disputas, en la que no hay ni habría lugar para bloques políticos militares cerrados. Asimismo, rubricaron un memorando de entendimiento para la cooperación entre la empresa estatal Petrovietnam y Novatec, el mayor productor independiente de gas natural de Rusia. Según publicó Putin en el periódico del Partido Comunista vietnamita, la gasística rusa Novatec planea proyectos de gas en el país asiático, mientras que la corporación nuclear estatal Rosatón prevé crear un centro para la energía y las tecnologías nucleares. El presidente Tolan también anunció la firma de una declaración conjunta para profundizar en la relación de cooperación estratégica existente entre ambos países. Las dos partes firmaron otro acuerdo entre la gestora de activos vietnamita B-BIM y el Fondo Ruso de Inversión Directa, un fondo soberano de inversión establecido por Moscú en 2011, así como otros de cooperación científica y judicial. Los analistas indican que Rusia es importante para Vietnam por dos razones. Es el mayor proveedor de equipo militar para la nación del sudeste asiático y las tecnologías de exploración petrolera rusas ayudan a mantener los reclamos de soberanía de Vietnam en el disputado mar de China meridional. Notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo.